Y este que suena Oye A zapatear Cholita Oye Bianquita, vas a lleno, vas a lleno Y la gente de Carguamayo ¿Cómo lo baila? ¡Eso! 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 Y nuestro bailarita recién llegó Que se va al escenario por favor La casa que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada La casa que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor Si a mi tu mano vienes a verme ¿Para qué vas a venir? Si tu nunca me has venido Solo harás el papel De llorar hipocritamente Defiendo a unos y a otros Que me amaste sinceramente ¡Ay! ¡Su vida! ¡Ay, ay, ay! Cinco rosas y una espina La gente que me va a acompañar cuando yo muera Un contadillo Un contadillo Amigo Amigo De mi cabal No te preocupes No te preocupes amor ¡Nuestro! ¡Nuestro! ¡Después el resto! ¡Hurra! 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 Y mi gente linda de nuevo Y el guardia Y el cementerio Para que cuide mi culpa Entre tragos y canciones Tengo cerrado el compromiso ¡Échalo, échalo, échalo, échalo! ¡Yo vivo Rolly! ¡Poruchiza! ¡Y la gente del móvil! ¡Cómo lo baila, cómo lo usa! ¡Una vuestecita, una vuestecita, una vuestecita! Decías que tú me querías, pero mentiras, todo era falso Decías que tú me amabas, mentiras, todo era falso Decías que tú me querías, pero mentiras, todo era falso Decías que tú me amabas, mentiras, todo era falso Decías quererme con vanidad, son puras mentiras y falsedades Decías amarme, hasta llorabas, mentiras, todo era falso Decías quererme con vanidad, son puras mentiras y falsedades Decías amarme, hasta llorabas, mentiras, todo era falso Y vaso lleno, vaso lleno, vaso lleno ¡Una vuestecita, una vuestecita, una vuestecita! ¿Cómo lo baila, cómo lo usa? En cada sitio siempre hay un bailarín Y mira cómo baila DJ Susano Decías que tú me querías, pero mentiras, todo era falso Decías que tú me amabas, mentiras, todo era falso Decías que tú me querías, pero mentiras, todo era falso Decías que tú me amabas, mentiras, todo era falso Decías quererme con vanidad, son puras mentiras y falsedades Decías amarme, hasta llorabas, mentiras, todo era falso Decías quererme con vanidad, son puras mentiras y falsedades Decías amarme, hasta llorabas, mentiras, todo era falso Eso, 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 eso Y cómo baila Y saca tu pareja DJ, DJ Magazine Recuererme con vanidad, son puras mentiras y falsedades, todo era falso Recuererme con vanidad, son puras mentiras y falsedades, todo era falso Y vaso lleno, vaso lleno Sílvate, sílvate lleno, sílvate lleno Feliz aniversario Nuevo Bamba Marca, feliz aniversario Esto lo bailas, así lo bozas Esto es los hijos de Tocache Y para DJ Susano Polito Azul ¿Dónde sale gente linda del centro? Esto se baila, esto se besa Saca a tu pareja, ponte a gozar Somos dos amantes tan perfectos Luchemos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente Somos dos amantes tan perfectos Luchemos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Y no critique nuestro amor A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Y no critique nuestro amor A escondidas El cho, el cho, el cho El cho, el cho Solo a escondidas Hurra, 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 hurra A escondidas Porque así no me ve tu marido La placita de Cuarcahuayo Si no te metes bala Y los elegantes de Doña Mirta Somos dos amantes tan perfectos Luchemos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente Somos dos amantes tan perfectos Luchemos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Y no critique nuestro amor A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Y no critique nuestro amor Eso sí Y sirve de lleno, sirve de lleno La gente de Huánuco ¿Dónde está la gente de Huánuco? Hurra, 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 hurra Y la gente del centro La gente de Huancayo Dejamos que el tiempo trasturra Sigamos amándonos por siempre De que nadie se dé cuenta Y no critique nuestro cariño Dejamos que el tiempo trasturra Sigamos amándonos por siempre De que nadie se dé cuenta Y no critique nuestro cariño La princesita de Carnoaballo Y los elegantes de Doña Mirta Hurra, 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 hurra En el barco musical Los elegantes de Doña Mirta Y su bolito de Doña Mirta Échalo, 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 échalo Y su bolito de Doña Mirta Y su bolito de Doña Mirta Y bolsonino d'áborí Y se cansaron Gracias por ver el video